Muy buenos días, el día de hoy viernes 30 de septiembre, siendo las 8 de la mañana con 56 minutos, estamos reunidos para iniciar la doceava sesión de la Comisión Edilicia de Deportes, por lo tanto le pido a mi compañero regidor, nos apoye con el orden del día y el registro de asistencia. Con gusto, Presidenta. Julián Arlen Mariano Alvarado. Presente. José Mario Ññiguez Franco, presente. Arturo Pérez Martínez. Irma Yolanda García Gómez. Presente. Oscar Ornelas Martín. Presente. Francisco Javier Aceves Saldrete. Presente. Le informo, Presidenta, que tenemos corum. Somos cinco de seis integrantes. ¿Es cuánto? Muchas gracias, por lo tanto, siendo las ocho con cincuenta y siete minutos de esta mañana, del viernes 30 de abril, damos por inicio... De septiembre. Perdón, de septiembre. De septiembre. Damos inicio a la sesión doceava de la Comisión Edilicia de Deportes. Le pido me apoye con el número dos. Con gusto. Como punto número dos, tenemos propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Como punto número tres, tenemos el Maestro Ramón Tejeda Reyes, Director de Fomento Deportivo. Mediante el oficio cuatro cuarenta y dos diagonal veinte veintidós, solicita, se autorice a apoyar con la cantidad de veinte mil pesos al atleta oaxaqueño, el ciudadano David Santiago Hilario, quien participó en la octava carrera del Cerro Gordo, que se llevó a cabo el domingo cuatro de septiembre del año en curso, ganando su pase al Campeonato Mundial de la Carrera de Montaña, que se llevará a cabo en Chiang Mai, Tailandia, en noviembre del año en curso. Dicho apoyo se entregaría al ciudadano Pedro Fletes Omaña, quien es el comisionado de carreras de montaña y responsable de la selección mexicana que asiste al Mundial y quien complementaría el costo del boleto de avión para entregarlo al señor David Santiago Hilario. Como punto número cuatro, mediante el oficio cuarenta y cuatro, perdón, cuatro, cuarenta y cuatro tres diagonal veinte veintidós, el maestro Ramón Tejeda Reyes, director de Fomento Deportivo, hace llegar a la Comisión de Deportes la petición realizada por la ciudadana Martina Trujillo Rodríguez, en donde se solicita el apoyo con la cantidad de siete mil pesos para el arbitraje, para llevar a cabo un evento externo a la Dirección de Fomento Deportivo, siendo sede de una jornada de la Liga Regional de Vólibol. Mi gusto es el día veinticuatro de septiembre del presente año, recurso que se tomaría del proyecto cincuenta y dos de promover y apoyar el deporte municipal de la cuenta treinta y tres nueve diagonal arbitrajes para las ligas y torneos. Como punto número cinco, tenemos puntos varios y como punto número seis, clausura. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias. Si lo ven a bien, compañeros, de aprobar el orden del día, les pido lo manifiesten levantando su mano, por favor. Se aprueba por unanimidad. Nos vamos al punto número tres, por favor. Con gusto, con el punto número tres, tenemos el maestro Ramón Tejeda Reyes, director de Fomento Deportivo y mediante el oficio cuarenta y cuatro dos, diagonal veinte veintidós, solicita, se autorice a apoyar la cantidad de veinte mil pesos al atleta oaxaqueño, el ciudadano David Santiago Hilario, quien participó en la carrera octava Cerro Gordo, que se llevó a cabo el domingo cuatro de septiembre del año en curso, ganando su pase al campeonato mundial de la carrera de montaña, que se llevara a cabo en Chiang Mai, Tailandia, en noviembre del año en curso. Dicho apoyo se entregaría al ciudadano Pedro Fletes Omaña, quien es el comisionado de carreras de montaña y responsable de la selección mexicana, que asiste al mundial y quien complementaría el costo del boleto del avión para entregarlo al señor David Santiago Hilario. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Si están de acuerdo, hoy nos acompaña nuestro director de Fomento Deportivo, el maestro Ramón Tejeda Reyes, para que nos explique el punto. Si están de acuerdo, lo pido levantando su mano para darle el uso de la voz. Adelante, maestro. Muchas gracias. Y, bueno, para abundar lo ya explicado, pues bueno, nada más es comentar que al ser una sede de un nacional, o habitualmente cualquier sede nacional, debe ofrecer una parte, un pequeño recurso, para poder premiar al campeón, en este caso pueda representar dignamente a nuestro país, al ser un evento clasificatorio, y ser un evento oficial de la Asociación Mundial de Atletismo, que es el mundial que se realizará en Chiang Mai, en Tailandia. Entonces, desde el principio se presupuesta esta parte, para buscar apoyar a esta deportista que gane. En este caso, no puede entrar a las operaciones, al no ser un deportista tepatitlense, sino ser un deportista externo al municipio. En caso de haber sido un deportista tepatitlense, pues sí puede entrar a las operaciones, pero en este caso, pues no sucedió. Entonces, por esa razón, pues se solicita ante la comisión, se pueda aprobar esta parte. Muchas gracias. ¿Tienen alguna duda? Adelante, regidor. Buenos días a todas y a todos. Yo tengo dos preguntas. La primera es, si en la convocatoria, cuando se emitió la convocatoria del concurso, ya estaba estipulado que existiría este premio. Y la segunda es, si hay tepatitlenses que ganaron su pase también a ese campeonato. Si hay algún tepatitlense que ganó su pase también al campeonato de Tailandia. Muchas gracias, regidor. Así es, habitualmente se pone la convocatoria medio boleto. Prácticamente, al no saber, como siempre cada año, la logística, los gastos cambian. Hoy nuestro promotor de atletismo busca la forma de cómo eficientar para dejar una parte de presupuesto, que es lo que resta del gasto total de la carrera. Presupuestamos como aproximadamente 70 mil pesos para esta carrera. Sobra por ahí un porcentaje entre 15 y 20 mil pesos, que es lo que busca quedarse para el medio boleto. Un estimado del costo a un viaje a Tailandia ahorita es unos 40 mil pesos, entonces queda aproximadamente lo que representa medio boleto. Y la segunda pregunta, si tenemos deportistas, tanto la categoría varonil como femenil, que se ganaron su lugar en la selección que va también a Tailandia. En este caso, la federación pone como requisito que quede a un rango de tiempo, no mayor a dos minutos el primero y el segundo lugar, el segundo y el tercero para poder ser acreedores o poder participar o ser parte de la selección mexicana. Y por aquí tuvimos deportistas en la categoría juvenil, como la categoría libre, está César Daniel Gómez Ponce, como la categoría juvenil, Miguel Ángel López Carranza, y la femenil, Sofía Peña. ¿Y en ese sentido también a ellos se les estaría apoyando o no se les brindará apoyo para poder hacer el viaje? Ellos en su momento, platicando con el promotor de atletismo, darán la solicitud al consejo técnico para buscar algún apoyo, y aparte, pues, por ejemplo, están aprovechando algunas situaciones para buscar rifas, demás situaciones para poder buscar recabar el recurso. También esto es lo que podemos apoyar, estamos a la orden con ellos, para que puedan juntar el recurso que requieren y representar dignamente a nuestro municipio, a nuestro país. Muchas gracias. Pues, ¿alguien más tiene alguna pregunta, alguna duda? Si lo ven a bien, para aprobar el punto, les pido levanten su mano, por favor. Se aprueba por unanimidad de los presentes. Señor secretario, le pido de lectura al siguiente punto, por favor. Con gusto, como punto número cuatro, tenemos mediante el oficio 44.3, diagonal 20.22, el maestro Ramón Tejeda Reyes, director de Fomento Deportivo, hace llegar a la Comisión de Deportes la petición realizada por la ciudadana Martina Trujillo Rodríguez, en donde se solicita el apoyo, con la cantidad de siete mil pesos, para arbitraje, para llevar a cabo un evento externo a la dirección de Fomento Deportivo, siendo sede una jornada de la Liga Regional de Vólibol, Mi Gusto Es, el día 24 de septiembre del presente año. Recurso que se tomaría del proyecto 52, promover y apoyar el deporte municipal, de la cuenta 33.9, diagonal arbitrajes para ligas y torneos. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Para este punto también nos acompaña el director, el maestro Ramón Tejeda Reyes. Si lo ven a bien, me apoyan levantando la mano para cederle el uso de la voz. Adelante, maestro. Bueno, muchas gracias, regidora presidente. Bueno, comentando aquí en este segundo punto, tenemos el apoyo solicitado por la ciudadana Martina Trujillo Rodríguez, en el cual se realizó un torneo, que se llama Mi Gusto Es, participan 11 municipios de la región. Aquí también, Tepatitlán, mediante el apoyo de la ciudadana Martina Trujillo, se encuentra participando en este torneo. Y este torneo tiene la particularidad de que busque cada municipio, los 11 que participan, sean sede alguna vez, habiendo 11 fechas en el calendario, en la cual pues todos les toca ser local en alguna ocasión. Y se dio el turno para ser locales el anterior 24 de septiembre del presente año. Entonces, nos solicita el apoyo para poder cubrir con los gastos del arbitraje, entre los demás gastos de logística que por ahí a lo mejor ella cubrió. Nos pide el apoyo para poder cubrir el arbitraje, que en este caso pues saldría de la cuenta 339, arbitraje para ligas deportivas y torneos. Y en este caso pues tendría que pasar o tendría que ser de esta cuenta y no del consejo técnico, por el hecho de que la solicitud pues viene por parte de un organizador, y no tanto de un deportista como lo marca la red de operación del consejo técnico. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna duda? Entonces, si lo ven a bien, les pido, me apoyen levantando la mano. Bueno, si aprueban el punto número cuatro. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al punto número cinco. Con gusto, como punto número cinco, tenemos puntos varios. ¿Es cuánto? Muchas gracias. Sí, tenemos un punto vario que nos presentará también el maestro Ramón Tejeda Reyes. Adelante. Muchas gracias, regidora Presidente. Entonces, el punto vario que tenemos el día de hoy es, antes que nada, pues exponer que en la liga, con nuestro deporte de voleibol, tenemos diferentes ligas en diferentes categorías para promover este deporte. Desde femenil de primera fuerza, femenil segunda fuerza, varonil empresarial, varonil, perdón, empresarial mixta, juvenil varonil, juvenil femenil, infantil mixta, en las cuales a cada una de ellas buscamos incentivarlos con balones de piel sintética, que son los balones de mejor y mayor calidad y que habitualmente, pues, sí llaman mucho la atención a los equipos participar, porque posteriormente el equipo que gane, pues, puede practicar con este balón de forma más a gusto, este deporte un año o dos, que es la durabilidad que tienen, con, pues, ya la comodidad de un balón, ya de piel sintética, que permite practicar el deporte de forma más amena. Entonces, bueno, solicitar que, si se pueda aprobar, que se entreguen esta premiación, para que esto, pues, posteriormente pase a proveeduría y se dé trámite a esta premiación. Muchas gracias. Si tienen alguna duda, comentario. Ok, pues, si apoyamos el punto, les pido lo manifiesten levantando la mano, por favor. Se aprueba por unanimidad de los presentes. Nos vamos al punto número seis. Y como punto número seis, tenemos clausura. Es cuanto. Muchas gracias. Siendo las nueve de la mañana, con ocho minutos, damos por declarada esta doceava sesión de la Comisión Edilicia de Deportes. Muchas gracias, compañeros, y buenos días.